Con el propósito de que las autoridades educativas de los estados puedan plantear los retos y necesidades de cada entidad, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, acordó con los gobernadores iniciar el mecanismo de coordinación estatal el próximo 4 de noviembre en Campeche con los representantes de la zona sur sureste. Con ello se busca lograr una efectiva coordinación entre las regiones y la Federación de Materia Educativa para lo que se establecerán grupos de coordinación regional que se reunirán cada cuatro meses. El Secretario de Educación Pública planteó a los gobernadores establecer una dinámica de trabajo y considera el diálogo entre autoridades estatales y federales, análisis de problemáticas específicas y retos compartidos, utilización de indicadores que reflejen el panorama educativo de cada región, establecimiento de acuerdos, compromisos compartidos y seguimiento sistemático. La agenda temática propuesta por Aurelio Nuño tiene como base siete ejes, como fortalecimiento de la escuela, apoyos a la operación escolar, autonomía de gestión, servicio de asistencia técnica a la escuela, consejos técnicos escolares, consejos de participación social y calendario escolar y normalidad mínima. También lo relativo al desarrollo profesional docente, progreso de evaluación, ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, contextualización de las evaluaciones, fortalecimiento académico de las escuelas normales y formación continua. Además, planes y programas de estudio, modelo educativo, contextualización del currículo, programa de convivencia escolar y programa nacional en inglés. Otro punto es el relativo, equidad e inclusión, disminución del rezago educativo, educación inicial, educación especial, educación indígena, becas a alumnos de menores ingresos, aumento de cobertura a través de modalidades presenciales y a distancia, combate a la deserción y desarrollo de habilidades socioemocionales. En la primera reunión regional participarán los gobernadores y autoridades educativas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como el secretario de Educación Pública, subsecretarios y su equipo de trabajo.